...tercera hora camino ya de la tertulia... ...he dicho antes Luis Herrero, Emilia Andaluz y Eduardo Inda... ...no viene Laura Fábregas... ...que además nos contará la última nueva de la lluvia de millones... ...que ahora que lo de la bruja de oro ya no funciona, la bruja de oro... ...pues entonces está el gobierno Falconetti para compensar... ...pero mientras llegan las nieves... ...entra una masa de aire polar... ...por los Pirineos, naturalmente es difícil que entreportar... ...clarifa una masa de aire polar... ...y vienen las nieves, vienen las lluvias... ...prácticamente todo el norte a lo largo del día de hoy... ...pues se va a cubrir de nieve, de agua nieve, de hielo, en fin... ...conforme avance el día se irá poniendo la circulación bastante regular... ...hay 19 provincias que pueden bajar de 10 bajo cero... ...se dice pronto... ...ya no estés hombre pues hasta no se quejará desde Teruel, vamos a ver... ...en Teruel guardamos nuestras tradiciones... ...encabezamos una vez más el pelotón del pasmo... ...y estamos donde hay que estar... ...que las demás se unen... ...bienvenidas sean... ...para curar jamones el frío es perfecto... ...ahora, los que no estén preparados... ...los que no sepan poner los esparadrapos estos que han sustituido a las cadenas... ...que es un problema... ...es todo tan sencillo, tan sencillo que nadie sabe ponerlos... ...como los muebles de Ikea... ...son tan sencillos de montar que nadie los monta... ...yo no sé por qué, pero es así... ...yo he tenido que tirar dos... ...o sea, me indigno con el mueble... ...porque no, 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 no sé qué pasa... ...no, no es verdad, no los he tirado... ...al final los monté con ayuda de alguien... ...pero en fin... ...lo fundamental... ...va a haber mucho frío... ...va a haber muchísimos problemas de circulación... ...va a nevar en todas las zonas del norte... ...a partir de 300 metros... ...lo que significa que prácticamente todas las carreteras... ...a nada que suban una cuesta... ...van a tener problemas de circulación... ...a lo largo del día... ...y mañana será lógicamente peor... ...después de la helada de la noche... ...así que tengan muchísima precaución... ...donde no nieve o llueva... ...pues cielos rasos, despejados... ...cielos, pues lógicamente de frío... ...estamos a 10 de enero... ...en Madrid tenemos ahora unos 2 grados... ...hace un frío horroroso... ...y no pasaremos de 8 o 9 de máximo... ...o sea, ahí es un día de abrigo... ...la máxima en las dos capitales canarias... ...solo 21 grados... ...y la mínima de Nuevo Teruel... ...solo al frente del Pelotón del Pasmo... ...vamos, no al frente... ...el Pelotón del Pasmo es Teruel... ...y de nuevo 8 bajo cero. Bien, y vamos con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo... ...a contarles lo que después vamos a plantear en la tertulia... ...y vamos a debatir con los dos personajes fundamentales... ...del Acuerdo de Andalucía... ...decía antes que hoy es un gran día... ...para la democracia en España... ...hoy es un día extraordinario... ...pero extraordinario... ...no hace falta ser andaluz para saberlo... ...pero si eres andaluz... ...mucho más... ...porque en las dictaduras... ...se sabe lo que son cuando se padecen... ...o sea, lo que es el comunismo... ...lo saben mejor que nadie los venezolanos... ...la marquesa de Villapagar... ...que ayer salió llorando... ...pues no lo sabe... ...por cierto, que una de las primeras cosas... ...que debería hacer la nueva Junta de Andalucía... ...pactada ayer por el PP y Vox... ...es una misión de ayuda humanitaria a Venezuela... ...son más de 4 millones los que huyen del comunismo... ...del modelo político de Podemos... ...más de 4 millones... ...se calcula que en este año... ...esto es la ONU... ...que es de izquierdas... ...vamos, que está manejada por progres y gente... ...en fin... ...poco fiable... ...que pueden pasar de 6 millones... ...estamos hablando de un país... ...que tenía 31.700.000 habitantes... ...en el censo de 2017... ...nunca, en la historia de América... ...nunca, ha habido una catástrofe de esa magnitud... ...y sin embargo... ...en los medios de comunicación manda Podemos... ...en las televisiones manda Podemos... ...España es el único país del mundo... ...del mundo... ...donde mandan los comunistas... ...que en Venezuela están promoviendo... ...la mayor catástrofe humanitaria... ...de la historia del continente... ...nunca, jamás... ...4 millones han huido de un régimen político... ...es más... ...en los 100 años, 101 años de comunismo... ...los rusos... ...que son los primeros que padecieron a Lenín... ...huyeron 2 millones... ...pero eran 2 millones de 170 millones de rusos... ...algunos consideran que más... ...es que no había manera de contarlos... ...que era tan grande el imperio de los zares... ...nadie, nunca ha habido ningún país que produzca tal catástrofe... ...mediante la hambruna, la persecución política... ...el asesinato sistemático de los opositores... ...en ese sentido... ...que la izquierda en Andalucía... ...cuyos líderes... ...los de Podemos, el Sánchez Gordillo... ...y la infecta patulea sociata... ...que tienen Falconetti y en Zapatero... ...los socios preferentes de Maduro... ...pues está... ...está muy bien que pierdan el poder... ...y si perdieran además algunos la libertad y la cartera... ...sería fantástico... ...porque lo que está haciendo España... ...el gobernucho este asqueroso que tenemos... ...con Venezuela es criminal... ...criminal... ...lo que está haciendo el comisionista de Narcomaduro... ...es criminal... ...me refiero a Zapatero... ...y lo que hace Falconetti... ...que es lo mismo que hizo Rajoy... ...dejando en manos de Zapatero... ...el comisionista del narcotraficante Maduro... ...dejando en manos de esta gentuza... ...la política exterior española es criminal... ...pero criminal... ...pero a pesar de que hay quien no se acaba de enterar... ...de la naturaleza real de la izquierda... ...ni en España ni en el mundo... ...pues en Andalucía se va a producir ese cambio... ...y oye para los andaluces que repito... ...han sufrido durante cuatro décadas... ...una dictadura total... ...porque empezó hace 40 años con las municipales... ...autonómicas, diputaciones tal... ...autonómicas no, diputaciones etcétera... ...pero llevan 36 años y pico... ...en la Junta de Andalucía... ...ya coordinando todo el poder socialista... ...que era no una tela de araña... ...era una tela de tarántula... ...que ha asfixiado toda la capacidad productiva de Andalucía... ...que es extraordinaria... ...Andalucía tiene problemas... ...como en muchas zonas de España interior... ...de desarrollo, de despoblación, de incomunicación... ...Andalucía tiene una parte llana y otra parte muy montañosa... ...complicada de... ...de relacionarse con carreteras... ...con tren, etcétera... ...pero aún así tiene algunas zonas... ...tan fértiles, tan prósperas... ...todo el Valle del Guadalquivir... ...y especialmente la Costa del Sol... ...abandonada felizmente por la Junta de Andalucía... ...son zonas de una enorme prosperidad... ...¿cuál es su tragedia el socialismo?... ...haber creado un sistema clientelar... ...por el cual tú no trabajas y yo te pago poco... ...y tú haces como que trabajas y yo como que te pago... ...es el socialismo... ...ese es el socialismo real... ...tú haces como que trabajas y yo hago como que te pago... ...entonces todos vivimos así miserablemente y vamos tirando... ...el socialismo cogió a Andalucía a la cola del desarrollo español... ...40 años después el socialismo deja Andalucía a la cola del desarrollo español... ...y hay zonas españolas que son naturalmente pobres... ...para una economía moderna... ...pero también era pobre Huelva y es pobre Almería... ...y se espabilaron... ...y han creado pues donde de la nada, del desierto... ...pues una agricultura de plástico... ...¿por qué?... ...pues porque hay gente inteligente... ...que los españoles no somos totos... ...lo que pasa es que no siempre votamos adecuadamente... ...y luego votamos y nos traicionan... ...pero hoy es un día extraordinario para Andalucía... ...porque además por encima de los latiguillos... ...de la propaganda abyecta... ...siempre con dominio... ...por eso insisto en lo de Venezuela... ...siempre con dominio aplastante de la extrema izquierda... ...que son los que ponen rótulos... ...este es demócrata, los comunistas declaran quien es demócrata... ...chale guindas al pavo... ...a pesar de eso... ...ayer se consiguió el acuerdo PP-Vox... ...que es el que garantiza... ...que haya cambio en Andalucía... ...porque a Ciudadanos le daba igual... ...le daba igual... ...seguir siendo el abrecoches de Susana Díaz... ...porque Rivera piensa que a la Moncloa... ...lo llevará a un acuerdo con el PSOE y el PP... ...Rivera se ha cargado Ciudadanos para la campaña municipal... ...para las municipales... ...se los ha cargado Villacís... ...a quien felicitamos de ayer por su embarazo... ...¿qué va a decir en una... ...en un debate con Rocío Monasterio... ...y espero que con Martínez Almeida... ...¿qué va a decir? ¿Qué va a decir cuando le digan... ...pero cómo sabemos que Ciudadanos... ...no va a pactar con el PSOE y con Carmena? ...no puede decir nada... ...hasta ahora sí podía decir... ...no, no, 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 no... ...nosotros lo hemos hecho... ...pero ahora estamos por el cambio... ...después de todas las monigotadas que han hecho... ...de todas las mamarrachadas... ...después de escupir a Vox... ...¿qué pasa? ¿Le va a escupir Begoña Villacís a Rocío Monasterio? ...pues ganará Rocío Monasterio a las elecciones... ...pero ¿qué se cree Rivera? ...que en España lo del golpe en Cataluña... ...ha sido una cosa episodica... ...que no nos hemos dado cuenta de lo que... ...de lo que supone... ...pues supone que hay que reaccionar... ...y si no reacciona Ciudadanos allá a él... ...yo lo he repetido estos días... ...UPID desapareció en 20 días de agosto... ...20 días de agosto... ...¿por qué? ...porque Rosa Díez no entendió... ...que la opinión pública... ...la gente que votábamos a UPID o a Ciudadanos... ...los queríamos juntos... ...y Ciudadanos se pegará un leñazo morrocotudo... ...en las municipales y autonómicas... ...y no merece menos... ...porque se niega a entender... ...son unos señoritos muy listos... ...son de Barcelona... ...son como medio franceses... ...se niega a entender que en España... ...hay un movimiento de reacción... ...contra el golpismo y contra la izquierda... ...que es la garantía... ...de seguridad del golpismo... ...y como no lo entiende... ...porque lo más parecido a la vieja política... ...es lo que ha hecho Albert Rivera... ...que es el cubileteo... ...de escaños... ...yo cuento, es que veo las encuestas aquí y tal... ...la vieja, la astrosa, la asquerosa... ...política, polvorienta política... ...se va a pegar una torta... ...yo deseo profundamente que se la pegue... ...para que recapacite... ...en Ciudadanos hay gente muy valiosa... ...sobre todo en Cataluña... ...pero también en Madrid... ...Peroña Villacís... ...es una excelente candidata... ...que va a tener un programa maternal... ...a falta de programa electoral... ...¿cuál va a ser el programa electoral? ¿Cuál? ¿El de Marín? ¿Yo no me hablo con Vox? ¿Y en Madrid no te vas a hablar con Vox... ...para echar a Carmena? Madrid es el gran escaparate político... ...que es a lo que vamos ahora... ...salvo que haya elecciones en marzo... ...no sé... ...no creo, pero a lo mejor... ...pero el escaparate va a ser... ...las municipales y autónomas... ...el gran escaparate es Madrid... ...¿qué vas a decir? Le petit Macron... ...le grand Macron... ...le ridi Macron... ...¿qué van a decir? ¿Yo no me hablo con Vox? ¿Es decir que siga a Carmena? ¿O yo sigo con Carmena? ¿Qué va a decir Ciudadanos? En su fatuidad... ...en su inmensa fatuidad... ...en su provinciana fatuidad... ...se ha dado cuenta de que al final... ...en esta historia... ...los que han quedado bien... ...son los del PP por discretos... ...y los de Vox... ...porque al final... ...han hecho lo que tenían que hacer... ...desde el principio... ...si se hubieran narrado el papel... ...con los 19 puntos... ...ya hubiera sido perfecto... ...pero es igual... ...al final... ...han sacrificado como es natural... ...un acuerdo que no significa nada... ...el acuerdo que firmaron ayer... ...el PP y Vox... ...está muy bien... ...pero es un acuerdo de intenciones... ...luego hay que llevar las leyes al Parlamento... ...y hay que votarlas... ...va a votar Ciudadanos... ...el acuerdo para ampliar... ...es decir, para garantizar el pluralismo... ...en las radios y en las televisiones... ...en Andalucía... ...tengo mis dudas... ...lo último que ha hecho Ciudadanos... ...es entrar en el Consejo de Cataluña Radio... ...que es TV3... ...tengo mis dudas... ...lo digo sinceramente... ...me hubieran preguntado... ...hace un año y medio hubiera dicho... ...hombre sí, Alguarán... ...hombre son un poco somarros y tal... ...pero bueno, Alguarán... ...no, no, no... ...tengo mis dudas... ...si un partido cree que su futuro está al lado del PSOE... ...no tiene ningún futuro... ...por lo menos para los que creemos en España y la libertad... ...esto es tan sencillo como eso... ...y hoy hablaremos con los dos últimos que negociaron... ...los que han conseguido el acuerdo histórico para Andalucía... ...que son el PP y Vox... ...si es por Ciudadanos... ...estamos otra vez en elecciones... ...y estamos otra vez con un gobierno del PSOE y Ciudadanos... ...que es que se nos olvida... ...que ya hemos tenido tres años y medio de gobierno del PSOE y Ciudadanos... ...pero en fin... ...contemos los detalles. Juan Manuel Moreno Bonilla y Juan Marín serán presidente... ...y vicepresidente del nuevo gobierno de Andalucía... ...que apoyará Vox... ...el Partido Popular ha conseguido los apoyos necesarios... ...gracias a los acuerdos firmados con Ciudadanos y con Vox... ...la formación de Santiago Abascal... ...excluye de la lista de medidas pastadas... ...la expulsión de inmigrantes... ...y la derogación de las leyes contra la violencia de género... ...la presidenta del Parlamento Andaluz, Marta Bosquet... ...inicia hoy la ronda de contactos para proponer candidato. Tras el acuerdo el gobierno emitía un comunicado... ...lamentando la radicalización de Partido Popular y Ciudadanos... ...la inusual reacción del Ejecutivo señala que con este pacto... ...algunos quieren volver a la España en blanco y negro... ...Moreno Bonilla no ocultaba su satisfacción... ...al igual que Ortega Smith... ...Juan Marín insistía en limitar el acuerdo firmado por Ciudadanos. Hoy comienza el cambio en Andalucía... ...y comienza el cambio después de casi 40 años de gobierno monocolor... ...hoy podemos decir que se confirma lo que expresaron... ...de manera libre y voluntaria los andaluces... ...el pasado 2 de diciembre. Se acaba el cortijo de la izquierda en Andalucía... ...y comienzan a abrirse las ventanas... ...a abrirse los cajones, a revisarse la corrupción... ...y a terminar con una situación que no debía haberse producido nunca... ...la del monopolio de unas fuerzas políticas... ...que han querido convertir Andalucía en su cortijo particular... ...así que hoy es un gran día. He dejado muy clarito, y él también lo sabía... ...y era consciente, es que en ningún momento... ...esos acuerdos podrían vincular al gobierno... ...eh, de la Junta de Andalucía... ...ni modificar el acuerdo de 90 medidas que hemos puesto en marcha. Que son 89, que es que no los habéis contado... ...se habían alfabetos, vamos a ver... ...eh, a ti te vinculará, vicepresidente Marín... ...a ti te vicevinculará cualquier votación... ...porque sin los votos de Vox no eres nada... ...mejor dicho, eres menos que nada... ...eres el ridículo que hace como qué... ...sin los votos de Vox eres alguien. En Andalucía cambia todo porque existe Vox... ...si no se presenta Vox no hubiera cambiado nada... ...es decir, tú seguirías de abrecoches de Susana Díaz. He dejado muy clarito, ¿tú qué vas a dejar clarito? Pues si la campaña te la hizo Inés Arrimadas... ...y las negociaciones las han hecho Villegas y Rivera... ...tú estabas para servir los canapés... ...y ahora, ¿qué va a pasar? Porque tenemos dos pesos pluma, casi moscas... ...o sea, Moreno Bonilla, pues no le ha venido Dios a ver... ...a las 12 de la tarde del día de las elecciones... ...la única duda en el PP es si lo sustituía Nieto o Esperanza Oña... ...o sea, fíjense el futuro seguro que tenía Moreno Bonilla... ...pero gracias a Vox, todo cambió... ...y de pronto hubo una mayoría de cambio... ...por los 12 escaños de Vox... ...que si no, ¿de qué? Si no, ¿de qué? Bien, Moreno Bonilla tiene la posibilidad de hacerse un... ...nombre de Estado, como se dice así pomposamente... ...es decir, de ser alguien... ...hasta ahora no ha sido nada... ...pero es un milagro lo que ha conseguido el PP de Casado... ...que los chuletas de Ciudadanos... ...y los indignados de Vox... ...indignados porque les escupían los chuletas de Ciudadanos... ...todo esto, todo el lío... ...ha venido porque Ciudadanos ha estado insultando... ...a los de Vox cuyos votos eran necesarios... ...para cambiar el gobierno de Andalucía... ...pero insultando todos los días... ...pero como si fueran de Podemos... ...me refiero a los de Ciudadanos... ...y ahora... ...pues ahora... ...dado que el éxito de Casado y de Teodoro García Egea... ...ha sido espectacular... ...es el momento de cortar cabezas... ...cuando ganó Casado... ...yo escribí un artículo en... ...en El Mundo... ...era la campana de Huesca... ...la campana de Huesca... ...es que está basado en un hecho histórico... ...del rey Ramiro... ...cuando llega... ...de rebote al trono... ...no sabía qué hacer... ...porque los nobles aragoneses eran tan malos... ...que casi parecían catalanes... ...no había manera... ...de meterlos en la ley... ...eran insoportables... ...y entonces va a un... ...a un monasterio... ...esto es un hecho... ...leyenda... ...pero hasta don Antonio Cánovas del Castillo... ...se basa en eso para hacer una novela... ...la novela era mala... ...o sea don Antonio... ...era un gran político... ...pero un escritor no es muy bueno... ...pero bueno... ...la historia es muy buena... ...va a ver al abad... ...el abad era de estos cistercienses... ...o sea voto de silencio... ...no podían hablar... ...y va el rey y le dice... ...pues... ...¿qué hago yo con esta gentuza?... ...gentecica... ...podría decir a lo mejor... ...y entonces... ...le hace un gesto el abad... ...y se lo lleva al huerto... ...y ahí había... ...pues unos... ...unos setos... ...con unas florecillas... ...más altas... ...que estropeaban la línea del seto... ...entonces el abad... ...con una podadera... ...hace... ...flap... 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 ...y va cortando... ...todo lo que desigualaba el seto... ...se vuelve... ...le saluda... ...lo bendice... ...así que se vuelve el rey... ...y lo que hizo fue decapitar a todos los nobles... ...y dejó al peor para el último lugar... ...y entonces dice... ...ven que es que tenemos una reunión... ...con los nobles... ...y tal... ...llega el... ...fato y tal... ...y... ...y entonces... ...dice... ...mira esto es una campana... ...cuyo sonido se va a escuchar... ...en todo el reino... ...y le enseña las cabezas de todos ahí cortadas... ...como si fuera una campana... ...y dice el tonto... ...dice... ...pero... ...falta el badajo... ...y el otro... ...lo mira así... ...es el albadajo... ...bien... ...oye... ...no se volvió a mover un noble... ...Borja Semperín Fidelis... ...es el modelo... ...del traidor del PP... ...de los que han traicionado a los votantes... ...traiciona a su partido... ...y mientras esté en el partido... ...no hará nada bueno... ...pues el Semperín Fidelis... ...es el modelo... ...de tío que hay que echar... ...el PP... ...no... ...no, no... ...echar... ...es decir... ...habir expediente... ...que es como se dice formalmente... ...cuando vas a echar a alguien... ...porque... ...cuando estaban a punto... ...a punto... ...de firmar... ...o de perder... ...la Junta de Andalucía... ...nada menos que la Junta de Andalucía... ...es la mayor conquista territorial... ...en la historia del Partido Popular... ...que nunca había conseguido... ...la Junta de Andalucía... ...nunca... ...va y se ponen... ...a meterle palos en las ruedas... ...a ver si conseguían estorbar... ...para que les den... ...un ratito en la Sexta... ...o en la ETV... ...pues... ...clac... 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 ...al PSOE... ...al PSOE... ...con Hidoya Mendía... ...para hacerse fotos con Otegi... ...eso es su sitio... ...así como dice Maroto... ...tendrían un gran futuro con Bildu... ...Maroto... ...Alonso... ...Borja Semper Infidelis... ...en fin... ...esta patulea... ...a la puñetera calle... ...noces... ...pero hombre... ...ni hombre ni hombra... ...a la calle... ...cuando no tienes autoridad... ...pues no tienes más remedio que aguantar... ...cuando tienes la autoridad... ...del éxito de Andalucía... ...que es mérito del PP... ...que ha tenido que templar todas las gaitas... ...lo ha hecho discretamente... ...no ha levantado la voz... ...y lo ha conseguido... ...este es el momento de aceptar tu autoridad... ...ahora ya eres rey... ...tienes que meter en cintura... ...a los varones... ...varonesas... ...y varonías... ...y si no... ...no serás rey... ...valga la metáfora... ...pero recordemos... ...Semper Infidelis... ...debería ser el primero... Teodoro García Gea decía anoche... ...que se había sentido muy cómodo... ...negociando con Ciudadanos y Vox... ...las declaraciones del secretario general del PP... ...contrastaban con las de algunos miembros de su partido... ...le escuchamos junto a Alfonso Alonso... ...el murciano López Miras... ...y Fernández Mañueco... ...que directamente apostaba por el gobierno de la lista más votada. Yo quiero agradecer a los miembros de Vox... ...y también a los miembros de Ciudadanos... ...su lealtad... ...el trabajo que se ha desarrollado... ...anoche eran las dos de la mañana... ...y todavía estábamos hablando... ...del pacto... ...y esta mañana... ...bien temprano... ...hemos reanudado las negociaciones... ...y todo esto... ...pues el trabajo que hemos hecho... ...lo hemos hecho porque queremos España. Vamos a Vox le falta un error... ...porque es incapaz de salir de su actitud de demagogia... ...y su actitud de propaganda. En cuanto a las... ...la lista de reivindicaciones de Vox... ...no me gusta... ...de hecho yo no la firmaría en la región de Murcia. Con carácter general... ...yo digo que debe gobernar la lista más votada. O sea, con carácter general debería gobernar Susana Díaz... ...este es el sucesor de Juan B. Herrera... ...debe ser el más tonto de la promoción... ...que habrá ascendido... ...como ascienden ciertas cosas sólidas... ...por la falta de peso. La lista más votada... ...esto lo dice... ...la víspera del acuerdo por Andalucía... ...esta gente no puede estar... ...en general en la política... ...por falta de cerebro... ...pero ¿a quién se le ocurre? Pero vamos a ver... ...¿a quién se le ocurre? Hablar de la lista más votada... ...en el momento en que hay un pacto a tres... ...para echar precisamente a la lista más votada... ...que ha sido el PSOE... ...pero ¿a quién se le ocurre? ¡A Mañueco! En fin... ...y volvamos a... ...esta conspiración criminal... ...para matar a Eduardo Zaplana... ...que ayer se vio ratificada de nuevo... ...por el gobierno Falconetti. La pirámide de responsabilidad... ...en lo que puede ser... ...la muerte de Eduardo Zaplana... ...en la cárcel... ...la encabeza Falconetti... ...la encabeza del presidente del gobierno... ...a través del Ministerio de Justicia... ...la hojiplática Dolores Delgado... ...la niña... ...la que bebe de la copa de Garzón... ...la socia de Villarejo... ...la cómplice de Villarejo... ...y por supuesto... ...el fiscal Luzón anticorrupción... ...es decir, pero corrupción... ...la fiscalía anticorrupción... ...la creó Felipe... ...para proteger su corrupción... ...y echarle la corrupción a otros... ...el Ponce... ...que es el... ...el poncio de Luzón... ...y por supuesto... ...la jueza... ...la cruel... ...la implacable... ...la inhumana... ...María Isabel Rodríguez... ...y por supuesto... ...la Audiencia Provincial de Valencia... ...que en un corporativismo criminal... ...sigue respaldando la actividad... ...criminal... ...y criminosa... ...de esa pirámide... ...que en su día... ...si se produce lo peor... ...se sentará en el banquillo... ...por conspiración para el asesinato... ...porque lo que están haciendo... ...desde la propia cúpula del gobierno... ...es conspirar para el asesinato de una persona... ...que no ha sido juzgada... ...que no hay cargos contra él... ...que está en prisión preventiva... ...hace casi tres años... ...y que la jueza... ...como no encuentra pruebas... ...y el fiscal anticorrupción... ...se está empeñado en que cante... ...el preso preventivo... ...pues no lo suelta... ...que se muera en la cárcel... ...esto... ...deberá acabar... ...con toda la carrera de todos ellos... ...de todos ellos... ...pero previo paso por el banquillo... ...debería pasar ya... ...tuvieron ayer la ocasión... ...a lo mejor la última de evitarlo... ...no lo han hecho... ...ardenán en el infierno si lo hay... ...y si lo ha recalificado el Papa... ...no descartable... ...pero en fin difícil... ...por el infierno es un concepto... ...arderán en el infierno de la opinión pública... ...no podrán salir a la calle en Valencia... ...le señalarán... ...esto es peor que lo de Rita Barbera... ...que ya fue terrible... ...la Fiscalía deniega la libertad a Eduardo Zaplana... ...es la quinta vez... ...que la defensa del expresidente lo solicitaba... ...el Ministerio Público decreta... ...que continúe preso en el hospital... ...desoyendo así las recomendaciones de los médicos... ...esto a pesar de que el jefe del servicio de hematología... ...del Hospital de la Fe... ...Guillermo Sanz... ...ha denunciado el aislamiento extremo... ...al que está siendo sometido... ...hasta 28 exministros... ...de PP, PSOE y UCD... ...han suscrito el manifiesto... ...de la Fundación España Constitucional... ...pidiendo la libertad de Zaplana... ...y que su mujer... ...pueda al menos acompañarle por la noche en el hospital... ...entre los firmantes... ...José María Aznar, José Calvo Sotelo... ...Felipe González o Zapatero... ...apelan a los principios humanitarios... ...que se le están denegando a Zaplana... ...y recuerdan... ...el riesgo inminente de muerte... ...del que alertan los expertos. Les da exactamente igual... ...la Ministra de Justicia... ...ahora que ayer volvió gimoteando... ...volvió diciendo que hay... ...ay, las mujeres andaluzas ahí... ...ahora van a volver a casa... ...con el temor de ser violadas... ...bueno, sigue en funciones... ...eh, la izquierda... ...mandando en Andalucía como siempre... ...será el temor que tenían... ...a que con los gobiernos de izquierda... ...les pasara eso... ...pero conviene recordar... ...quién está... ...al frente del Ministerio de Justicia... ...como pago de los servicios de corrupción... ...de la banda de Garzón... ...es la señora Dolores Delgado... ...de quien depende... ...la Fiscal General del Estado... ...una tal Sagarra... ...que vino de Andalucía... ...de hacer el trabajo sucio contra la jueza Alaya... ...porque cuando llegó aquí... ...se encontró con Conde Pumpido... ...y se convirtió en una sardinita... ...vino de Tiburona... ...y se quedó en Boquerona... ...pero lo fundamental... ...esta tía... ...esta tía que vamos a escuchar de nuevo... ...esta tía es la Ministra de Justicia... ...en un gobierno... ...feministo... ...hay que escucharla... ...¿sabes lo que hice... ...para llevarme los huertos... ...el mundo... ...mantar a una gente de modelo... ...ya está... ...qué gilipolle... ...no, no, no... ...que gente es dura... ...correosa... ...en los consejos de administración... ...no, que tal... ...le ponías una servida... ...se la tiraba... ...y de ahí... ...el tío va a tomar... ...y muerto... ...éxito garantizado... ...decía... ...cuando le contaba... ...este es Villarejo... ...los burdeles clandestinos... ...que montaba para chantajear... ...empresarios y jueces... ...y además le daba información... ...sobre supuestos menoreos... ...de jueces del Supremo en Colombia... ...esta tía... ...es la Ministra de Justicia... ...del gobierno feministo... ...hay que echarle... ...una pausa... ...es la mañana de Federico... ...con Federico Jiménez Los Santos... ...y somos... ...livo y de... ...por lo que se muestra... ...la idea... ...la idea. ...la idea...